Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya no será costumbre en el canal, les traigo la última review del manga de Kimetsu no Yaiba. Así es, el capítulo 205 titulado Vidas que brillan en el tiempo. Como ya les había comentado, este será el último capítulo, la última review de Kimetsu no Yaiba. Y bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado en todas estas reviews del manga de Kimetsu no Yaiba. Aunque dan varios videos por hacer de este mismo tema, pero así es, esta será la última review del manga. Sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Primero que nada, quiero aclarar algunos puntos. Afortunadamente, la noticia de que Jotouge se retiraba, pues no era completamente cierta. Por lo cual tenemos algunos agregados adicionales para Kimetsu no Yaiba. Se acaba de confirmar una tercera novela ligera de Kimetsu, además de un futuro Gaiden de Rengoku. Así es, aún nos queda Kimetsu por un poco más, pero ahora sí continuamos con el episodio. En este caso, como habíamos visto en el capítulo anterior, dimos un enorme salto en el tiempo. Tal como les dije, de unos 80 a 100 años aproximadamente. Y podemos ver a un chico diciéndole a su hermano, levántate que llegaremos tarde a la escuela. Confirmándonos que se lo ha estado repitiendo en múltiples ocasiones, presentándonos a Kamado Kanata de 16 años. Un chico que se parece claramente mucho a Kanao. Y obviamente sabemos que es entre descendiente y reencarnación de la misma Kanao. De hecho este es algo complicado, ya que creo que en algunos casos del manga se vieron reencarnaciones y en otros simplemente descendientes. Pero bueno, la verdad es que este es un Kamado por lo menos. Para después mostrarnos a su pequeño hermano llamado Kamado Sumihiko. El cual tiene 15 años y es mucho más parecido a Tanjiro. Diciendo que está despierto pero continuando en la cama sin levantarse. Comenzando con la frase de los tiempos de esa batalla a los tiempos modernos. Para después mostrarnos una imagen bastante genial donde básicamente se nos muestra al Kamaboko Squad, al equipo de Tanjiro. Bueno, sus descendencias o reencarnaciones. Podemos ver al pequeño Tanjiro, a Zenitsu con cabello negro. Ya que sabemos que originalmente Zenitsu era de cabello negro. Ya después de que le cae el rayo tuvo cabello amarillo. También a la reencarnación de Kanao y Nezuko que al parecer son un chip. Si es un poco extraño porque podrían decirse que son primos lejanos pero ya luego lo analizaremos. Y muy en el fondo podemos ver a Inosuke. Algo que me llama un poco la atención porque me gustaría verlo más cerca de estos que deberían ser sus compañeros. Para continuar con el manga y ahora presentarnos a Gatsuma Yoshiteru de 17 años. El cual al parecer está leyendo una historia o un diario de las historias de los antiguos cazadores de demonios. Al parecer leyendo el final de cuando juntos derrotaron al jefe demonio. Es un detalle interesante que se les hayan dejado estas memorias a los personajes. Ya que como dije no sé si sea el diario de Tanjiro o algún otro especie de libro escrito por alguien. En el cual todas estas memorias hayan quedado grabadas pero es un buen detalle. Para después ver como alguien lo patea y se nos revela que es a Gatsuma Touko de 18 años. Alguien que es muy parecida a Nezuko. Así es, estos dos al parecer son hermanos. Y de una u otra forma se nos estaría confirmando que tanto el Tanjiro por Kanao como el Zenitsu por Nezuko se hicieron reales en algún momento. Y gracias a esto su descendencia pues es bastante parecido a ellos. Creo que es un detalle interesante ya que estábamos pensando que podría existir el Nezuko por Sanemi. Vemos como al parecer esta Nezuko tiene una actitud un poco agresiva y regaña a su hermano. Diciéndole que debería estudiar más para sus exámenes. Para después ver al descendiente de Zenitsu. La verdad es que los llamaré por sus nombres originales. Porque en este momento no me voy a aprender los nuevos nombres. Y bueno vemos al Zenitsu de la nueva generación hacer una mención de las vidas pasadas o las reencarnaciones. Claramente esto nos hace referencia a lo que estamos viendo en este momento. Que vendría a ser esto descendencia o reencarnación de los personajes que tanto queremos. Para mencionarnos que todos aquellos que pelearon en aquel momento contra los demonios. Renacieron y vivieron felices. Este comentario siendo genial de su parte. Para después mostrarnos la primera reencarnación. El cual es un atleta llamado Usui Tenma de 20 años. Quien al parecer sigue como siempre extravagante. Y demostrando ser muy guapo ya que a la misma Nezuko le parece llamarle la atención. Y confirmamos que las viejas costumbres siguen con vida. Continuando con la review del manga pasamos con un tema muy interesante. Y bueno una resolución que yo venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero ya hablaremos de esto poco a poco. Primero podemos ver a la descendencia o reencarnación de Inosuke. El cual en un principio la reencarnación de Zenitsu confunde con una chica. Pero se nos confirma que efectivamente es su nombre. Pero igualmente como Inosuke parecía un poco afeminado. Como ya lo sabemos. Lo más resaltante de este personaje. Es que se nos confirma que es un botánico. Que al parecer descubrió el lirio de la araña azul. El cual es una flor que florece de día solo dos o tres días por año. Explicando de esta sencilla forma la razón por la cual Musan jamás logró encontrar el lirio de la araña azul. Ya que claramente sus demonios eran quienes estaban buscando el lirio de la araña azul. Y es por eso que no lo encontraron. Siendo una explicación de lo más simple que se puedan imaginar. Y la verdad es que de cierta manera yo la veo ilógica. Ya que sabemos que también Musan tenía agentes humanos de su lado. Ya que será uno de los motivos de relacionarse con humanos en un principio. Para tener este poder económico. Y esta capacidad humana para también realizar la búsqueda. Y entonces por eso se me hace extraño que la justificación del lirio de la araña azul. Uno de los grandes misterios sea tan simple como que la flor nacía de día. Y por eso Musan jamás la encontró. Ya que fueron mil años de búsqueda. Y de verdad a Musan nunca se le ocurrió esto. Pero bueno está bien al menos tengo mi explicación del lirio de la araña azul. Y se nos revela que la reencarnación de Inosuke al parecer dejó que se marchitara. Y todos estaban recepcionados al respecto. Pero sabemos que también esto es importante. Ya que el lirio de la araña azul podría ser la clave para generar nuevos demonios. Y probablemente esto sea lo mejor para las próximas generaciones. Y continuando con la aparición de reencarnaciones o descendencias. Creo que en este caso es más reencarnaciones. Aparecen un par de gemelos que hacen referencia a la reencarnación de Tokito y su hermano al parecer. Un detalle muy interesante y genial. Aunque no se recalca tanto pero está claro que son ellos dos. Mientras en Nitsu y Nezuko reencarnados pelean. También hacen mención a las chicas del instituto femenino Sekirei. Las cuales se nos muestran como la reencarnación de Shinobu y Kanae. La verdad es que se ven tan hermosas como el día que las perdimos. Continuando con esto vemos como la reencarnación de Nezuko y de Kanao se reencuentran. Y vemos que al parecer son pareja. Así es ya que la reencarnación de Kanao en teoría es chico. Y es un poco confuso que sean pareja. Ya que deberían ser parientes. Algo lejanos pero parientes al fin. Aunque al parecer esto no les importa mucho. Podrían ser norteños. También vemos alguna referencia a personajes que podrían ser reencarnación de los herreros tal vez. Pero bueno solo es una pequeña mención. Continuando con esto se encuentran con un enorme profesor en el jardín de niños. El cual es claramente Himejima quien se encuentra cuidando a los niños. Y otra vez es una hermosa reencarnación de lo que ya estábamos esperando. Para pasar a una de las reencarnaciones más esperadas. O al menos la única razón por la cual este salto temporal a mi me gustó. Es ver la reencarnación consumada del chip de Mitsuri por Higuro. La verdad es que ver la confirmación de que estos dos se volvieron esposos al final en la siguiente vida. Es algo que me moría de ganas de ver. Y la verdad si me llenó de alegría. Esperaba una escena un poco más chip. Pero al menos se confirma que son esposos. Y que Higuro sigue cuidando a su esposa como lo prometió en algún momento. Y ahora si regresamos con el pequeño Tanjiro versión Next Generation. El cual al parecer apenas se despertó. Y se percata de que va a llegar tarde a la escuela. Por lo cual utiliza sus increíbles habilidades acróbatas. La verdad es que este chico si tiene potencial para cazar de demonios. Si es que quieren hacer un Next Generation. Creo que este tipo tiene el potencial físico. Durante varias viñetas lo vemos realizando habilidades de parkour. Hasta que finalmente se encuentra con algunas otras reencarnaciones. La primera al parecer podría ser la reencarnación del maestro de Zenitsu. El otro se comenta que podría ser de Urokodaki. Pero la verdad es que esto si es un poco más descabellado. El abuelo de Zenitsu si está muy claro. Y también vemos en la televisión una noticia muy interesante. De la persona que rompió el récord como el más viejo de Japón. Llamado Ubuyashiki-san. Y creo que esto claramente hace referencia a Kiriya Uyashiki. Siendo este al parecer el más viejo de Japón. Lo cual también nos confirma que para este punto. Pues prácticamente todos nuestros personajes protagonistas ya habían muerto. Ya que Kiriya era más joven que la gran mayoría de ellos. O prácticamente todos ellos. Por lo cual si él es el más longevo. Pues así es. Los demás ya han perecido para este punto. Continuando con las referencias. Vemos un letrero que dice. Haga Nezuka Reparaciones. Haciendo referencia nuevamente a los herreros. Y aquel que le reparaba una y otra vez la espada a Tanjiro. También vemos el encuentro con las chicas de la finca mariposa. Es un detalle muy interesante. Que le han apodado al mini Tanjiro Corredor. Para continuar con los encuentros extremadamente geniales. Y ver a Genja y Sanemi como policías. La verdad es que siendo esta una de las mejores escenas del manga. Estos dos hermanos juntos. Incluso en la siguiente vida. Creo que es algo muy genial. Y de igual forma el nuevo Tanjiro. Hace uso de sus acrobacias para escapar. Continúa corriendo. Y pasamos con otro encuentro realmente espectacular. Que es ver a Tomioka con Sabito y su hermana. Así es. No se pudo concretar el Shinobu por Tomioka. Que algunos llegaríamos a esperar. De hecho ni siquiera se podría. Porque al parecer Tomioka en este punto es muy joven. Pero al menos se reencontró con Sabito y su hermana. Algo que se me hace espectacular. En cierto sentido. Continuando con las referencias a los personajes. Vemos a un chico que al parecer podría ser uno de los Kakushin. Que ayudó a Tanjiro en cierto momento. Algo que se me hace realmente interesante. Y él está observando la foto de una chica. Que claramente es Tamayo. Para contarle al nuevo Zenitsu de quien se trata. Diciendo que es uno de los trabajos de un misterioso hombre. Llamado Yamamoto Yushiro. Un pintor que continúa representando la belleza de una mujer llamada Tamayo. Así que empezó a recibir elogios y la atención mundial. En este momento reconocemos que Yushiro. Como había prometido mantener en su memoria a Tamayo. Decidió expresarlo en forma de pintura. Siendo algo muy lindo de su parte. Aunque claramente sufriendo de esa soledad. Claro que otra cosa adicional es que Shashamaru al parecer permanece junto a Yushiro. Algo que también me pareció muy espectacular. Y continuando con los encuentros. Vemos al pequeño Tanjiro encontrarse con un pequeño Rengoku. Que al parecer son de la misma edad. Y se nos confirma que este pequeño Rengoku tiene habilidades con la espada. Así es como dije estos personajes al parecer podrían tener potencial para entrar en combate en cierto momento. Y vemos que se nos confirman sus habilidades. De hecho le ofrece al mismo Minitanjiro unirse para competir en el Kendo. Pero rechaza la oferta. Para después de esto ver la más grande reaparición de todo el manga. Algo que estuve esperando por mucho tiempo. Murata Got también está en la casa. Podemos ver su reencarnación. Que hace algo sencillamente espectacular. Cerrándole las puertas a Tanjiro y Rengoku. Pero esto no es suficiente para ellos dos. Ya que son acróbatas expertos. Y logran saltarla cerca de la escuela sin tanto problema. Y así finalmente entrar. Aunque claro los policías que los iban siguiendo. Tienen que encarar ahora a Murata Got. En un enfrentamiento bastante épico que ya no llegamos a ver. Para finalmente mostrarnos a la reencarnación de Inosuke. Al cual para mí le falta un poco de fuerza diría yo. Pero bueno está bien. Quien al parecer se nos confirma que lo despidieron del laboratorio. Yo creo que debido a dejar marchitar al hilo de la araña azul. Pero lo que ellos no saben es que esto es por el bien de la humanidad literalmente. Para dejarnos con una frase realmente genial. Que nos dice que quiere vivir solo en las montañas. Con el viejo Inosuke en algún momento. Finalmente llegando a las viñetas finales. En donde la madre Kamado es llamada. Debido a las travesuras de Minitanjiro. Para mostrarnos el final de Kimetsu no Yaiba. La viñeta final. Donde vemos un cuadro con los aretes Kamado. Además de una foto de todos los de aquella generación antigua. Que aún se sigue resguardando hasta la época moderna. Y bueno así terminamos este capítulo. Que más que nada se trató de referencias a las reencarnaciones de personajes. A ver yo personalmente si habría preferido saber un poco más. De los personajes originales. De cómo terminó su historia. Podemos intuir algunas cosas. Como que el Tanjiro por Kanao. Y el Nezuko por Zenitsu se concluyeron. Pero hasta ahí la verdad es que de lo demás. No sabemos por ejemplo. Cómo es que hay personajes tan parecidos a Sanemi y o a Genja. Esas si son reencarnaciones directas a mi parecer. O esa sería la explicación más lógica. Por lo mismo que se comenta de parte de Zenitsu. Y así es como Kimetsu no Yaiba llega a su fin. Mínimamente me conformo con que nos dieron una leve explicación del libro de la araña azul. Cómo es que esto se solucionó. Y que Musan jamás pudo encontrarlo. La verdad es que Musan es una verdadera vergüenza. Terminamos con esta historia. Un Next Generation de parte de Kimetsu no Yaiba. No es que me haya encantado este capítulo. La verdad es que solo fue una presentación de nuevos personajes. Que sabemos que ya nunca volveremos a ver. O al menos si es que no se sigue con una historia. Habría preferido más un cierre para los antiguos personajes. Saber exactamente qué ocurrió con ellos. Pero bueno también disfruté de ver las nuevas generaciones. Ya que en sí el objetivo de Kimetsu no Yaiba era mostrarnos un mundo. En el que todos los personajes que conocimos pudieran vivir en paz y tranquilidad. Y finalmente lo lograron. Así que esto es lo que tenemos después de todo este tiempo. Y bueno ahora sí toca decir las palabras de. Fue un honor leer este manga con ustedes. La verdad es que disfruté mucho seguir el manga cada semana de Kimetsu no Yaiba con ustedes. Gracias a todo el apoyo que le dieron en el canal. La verdad que obviamente no lo voy a negar. Kimetsu no Yaiba se convirtió prácticamente en el emblema del canal. Me hizo ganar muchos seguidores. Todos ustedes están aquí en gran parte por Kimetsu no Yaiba. Y de verdad les agradezco mucho que me hayan seguido hasta este punto. Pues vamos a ver qué más sigue para Kimetsu no Yaiba. Qué más sigue para el canal. Les comento que tenemos algunos mangas que también seguimos en este canal. Además que iremos agregando algunos otros. Pero bueno no sé si alguno llegue a compararse a Kimetsu no Yaiba. Igual seguiremos trayendo videos de este gran anime mangas. Todavía si viene la película, el anime, videojuegos, las novelas ligeras, los Gaiden. Y vamos a ver qué más se anima a hacer la autora. Ya que como les dije lo del retiro simplemente era una noticia falsa. Esperemos las nuevas obras de ella y vamos a ver con qué nos sorprende a continuación. Esto ha sido todo por la review de hoy. La última review la verdad es que sí me pone algo sentimental. Pero bueno así es como termina todo. Gracias chicos, gracias por acompañarme todos estos capítulos. Y sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.